Yo tengo el caso concreto de un divisionario que ya hace muchos años que le entrevisté y yo le hablaba pues un poco de la gloria del combate que había representado aquello. Y él me decía, mira Juan no te engañes, la guerra es cagarte encima, la guerra es pasar miedo, es pasar pánico. Es pasar frío, es pasar hambre, es tener restos de tus compañeros pegados a ti porque los ha reventado una granada. O sea, la gloria, la gloria está en los cines, está en los documentales, en la trinchera no hay gloria, no hay más que miseria, miedo y podredumbre. La gloria, la gloria está en los documentales. El 9 de juliol de 1936, el exército del Marroc agafó las armas contra el gobierno de la República. El 9 de juliol de 1936, se declaró el estado de guerra a las Illes Baleares. Al fracasar este golpe de Estado, lo que podríamos denominar el ejército nacional, contaba casi exclusivamente con los 35.000 hombres que tenían África, la legión, los regulares, las tropas moras y tal, el ejército del norte y el ejército del sur. Nada más iniciarse este movimiento nacional, a él se adhieren todos aquellos civiles que, por motivos obviamente ideológicos, querían combatir, querían participar, que eran las llamadas milicias, tanto las falangistas como la requetés. Tenemos que tener en cuenta que al inicio, carecen casi completamente de la armada que queda en manos de la República. Los principales campos de aviación y el grueso de aparatos quedó también en mando republicano. Esto hizo que Franco compensara esa necesidad de fuerzas con la ayuda exterior. La ayuda exterior que, como todos sabemos, se concretó con la CTV italiana y con la legión contra la alemana. El 16 d'agost de 1936, les tropes republicanes desembarcaren a les costes de Mallorca. Els soldats mallorquins varen ser mobilitzats per combatre aquestes tropes, comandades pel capità Bayo. El 3 de setembre, les tropes republicanes es reembarcaren després de 20 dies de combats. Ben aviat, els soldats mallorquins foren cridats a participar en el conflicte bèl·lic desfermat a la península. Las fuerzas expedicionarias que salieron de Mallorca combatieron prácticamente en todos los frentes, fundamentalmente en el Ebro. Muchos, por las fuerzas donde eran encuadradas al llegar a la península, ya fueron al final de la contienda directamente a la batalla del Ebro. Otros participaron en toda la toma de Extremadura. Dependía mucho de la unidad a la que terminabas adscrito. Si eras de infantería, si eras de la armada, si eras de artillería... Por ejemplo, tenemos como anécdota los 124 mallorquines, quiero recordar que eran, que nada más llegar a la península, se marcharon voluntarios a un tercio requeté. Alguns dels soldats que lluitaren en el band del nacional tenien familiars empresonats. Salvador de Francisco n'era un i va ser mobilitzat cap a la península. El padrí de Salvador havia mort durant el desembarc republicà a mans de les tropes nacionals a Porta Cristo i son pare i un germà estaven tancats a la presó de Can Mir. Així com alguns per ideologia se llistaven voluntaris, d'altres ho feien per protegir els seus familiars. Salvador de Francisco fou testimoni de molts episodis bèl·lics. Està allà a la guerra, on anàvem a viven a Managó, i vivíem a Managó, mon mare, sa germana i jo, els altres no eren, i dia 4 d'april del 38, m'enviaren a demanar i m'ordugueran en el corte del Carme i fèrem un pot d'extrucció a Palma, m'ensenyaren un pot i tot això. I dia 28, me llevaren barco i m'ho anàvem a Vinerós. I de Vinerós cap al Canyis, vam estar el vespre allà, arribàrem a la matinada i fins al vespre cap al Canyis, del Canyis cap a Saragossa i de Saragossa a Teruel. Dia 18. Nuestra artilleria ha roto el fuego. He ido a visitar la batería pesada de Mallorca en la que hay Lorenzo de Casas Colá y otros de Llucmalló que cooperan con nosotros en la conquista de Teruel. Nuestra artillería ha seguido disparando tan pronto la niebla se ha disipado. Una pieza de la segunda batería ha reventado, matando instantáneamente a dos artilleros e hiriendo unos seis leves, entre ellos uno de gravedad. Han sido heridos los artilleros de la primera con los cascotes del cañón y a mí me han pasado silbando por encima de la cabeza. Y luego vamos a seguir y cap a los Pirineos y por cierto sabía si yo nos bombardejaba pero un día sabía si yo el nuestro se va equivocar porque en tierra posaba como unas flechas como un paraígol blanco y negra y indicaba que eran las nuestras fuerzas y aquel día sabía si yo lo voy a ver y ahora vamos a ir a nosotros y me apetaba de ver del centro de nuestra de la nueva división de nuestra Gabriel Calafell fue movilizado en no más de 8 años después de haber rebut la instrucción militar durante unos meses a la pobla se embarquea cap a la península. Sé que no lo sabría pero sé que era de 10 de maig porque va lanzar una canción que se de la noche del día de mayo y por eso me lo recordo si no no me lo recordaría y mira y me lo duré en cap a Cádiz también con un tren de carbón me lo duré en cap a Burgos 3 días 3 días sin dormir porque eran 35 y lo menos seguidos reconegados lo menos que habían visto 34 siempre iba a un castar dret y así me lo arribaron a Burgos día 30 al anochecer amainado el fuego recogiendo los trastos hemos bajado del puesto de mando después de cenar a dormir el cual no he podido conciliar el sueño debido a lo nervioso que estaba y al calor que tenía levantándome cuatro veces para ver de lograr dormirme sin conseguirlo hasta la madrugada Gabriel Calafell después de rebre la instrucción a Burgos por el manejo de mortes fou destinat al front los morteros habían de protegir la legión y la mejala el cos de regulars marroquins que lluitaven amb las tropas nacionales pues mira yo estaba morteros estaba en la segunda línea nosotros protegíamos la mejala la mejala y la legión son morteros pero también manjaban por morteros porque nosotros nos manjábamos los sobros de la mejala y de la región porque ellos sobraban y nosotros no nos nadábamos nosotros pasábamos yo peor el 40 aquí la mitad de ahora día 25 hemos hecho una coca mallorquina con sobrasada tocino y pimientos que nos ha costado 10 pesetas el juliol de 1938 comenzar la batalla de l'Ebre en un intent de les tropas republicanes de trencar les línies nacionals es tractava d'un front de més de 60 kilòmetres entre les poblacions d'Emposta Tarragona i Maquinensa Saragossa que durà fins al novembre de 1938 Gabriel Calafell fou enviat cap allà van arribar allà i jo molt sentia ja preparat cap a la frente però amb morteros ja te dic no estávamos primero ni nosotros yo que sé que no estávamos de 200 metros perquè els matàvem com a rates bueno primera línia si no jo no a primera línia no hi vaig estar mai estava enfrente però poques endarrere són morteros si han estat soldat de fusil no seria viu aquí em mataven el desembrol el desembrol el desembrol començà la contraofensiva de l'exèrcit nacional el desgast de la guerra obligà a demanar quintes més joves als dos bàndols la darrera quinta republicana va ser anomenada la quinta del biberó mediante los distintos bandos que se fueron publicando se llamó a quintas a los del 33 34 y 35 ¿qué pasó con los del 35? que inicialmente claro eran gente muy joven apenas 17 y 18 años estos incorporan a filas para hacer la guerra el primer día que arribárem a la llandesa ya parem de haber dos años en lots menys joves que yo los de la mejada que ellos que ellos mataban a todo el cristo ellos aduyeron al paret y los mataban a todos ahora muchos ya no arribaron porque en su fusil cuando andan caminando los apegaban a un escap los esclavaban a un escap y ya caían en tal eso yo lo he visto la mejada el regulars marroquins que lluitava com a cos de xoc amb les tropes nacionals era temuda per la seva crueltat i ferocitat la seva aparició provoca autèntiques excenes de pànic entre la població civil porque aquests lo eran arriba regulars no perdonaven a ningú no sé yo vaig anar a un corral i vaig trobar l'amo que tenia gelines i tot això i el vaig saludar i tal tot el que sigui i el vaig deixar fer i el vaig deixar fer la bomba el que resta oh si ando mejor que ve i se diu soldado o se frega o mila i entonces va posar-me a correr ell i jo i era magoña a correr ai clar i ara se va a parar i ara se va a parar i ara se va a parar i jo he d'anar darrere un guerrower i se bomba tanta mala sort ve a la muntanya i ve a desapareixer o sigui que si jo li hagués guanyat a córrer en molt seria jo en vez d'ell però mira segur que ja no havia de morir darrere una parateta molts els que ho fàvem érem 5 o 6 tot en Mallorquins i n'hi havia un de Palma que tenia cans i corrien darrere una llebre que posava falsa i els cans i corrien i ell guanyava del pes i res va a dir va a Palma diu el primer que faré i s'atura deixava estàvem nosaltres així i es fa aquí i l'home m'acaba on tenen què té ja fa els pols i no els gent m'aixer corrents i vaig a cercar el metge i el metge va venir i van mort què vol dir mort jo ho sé i una bala perduda li va entrar per aquí i li va sortir per aquí darrere i ningú l'havia sentida i va ja una mort Día 8 hemos hablado con un paisano que nos ha dicho que algunos rojos de tanto correr perdían las alpargatas ha sido la primera vez que oímos hablar en valenciano pues los habitantes de Zorita hablan este dialecto hoy ha sido el primer día que he visto el mar desde que salimos de Mallorca Gabriel Tomás Mut soldat llummajorer moria en el front el 13 d'abril de 1938 va deixar aquest diatari com a testimoni de les seves vivències com a soldat nacional de la guerra civil el gener de 1939 Barcelona va caure derrotada el mes de febrer Menorca es va rendir i el mes de març va caure Madrid l'1 d'abril de 1939 es llegia el comunicat que anunciava el final de la guerra parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy 1 de abril de 1939 tercer año triunfal en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado Burgos 1 de abril de 1939 año de la victoria su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo por los 10.000 camaradas de las palanjes juveniles de Franco el caudillo sale al balcón del palacio nacional y su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo por los 10.000 camaradas de las palanjes juveniles de Franco Salvador recorda com reaccionaren alguns civils amb l'arribada dels raqueters a Barcelona i entrava a Barcelona llavors arribàrem al centro a la plaça de Catalunya s'estamajor va posar un poc de mando i compareixia gent de tota classe cercà boines vermelles d'aquests listes i s'enduïa tot amb boines vermelles per justificar que ells no eren adictes a la republia i estàvem a dins una iglesi perquè les iglesis havien desaparegut i nosaltres s'acompanyà el corte nostre era una iglesi i els dèiem a veure com anirà com anirà la guerra s'ha acabat i allà se va acabar però llavors me feien estat a dir 8 anys que una vez terminada la guerra luego son llamados de nuevo para hacer su servicio militar que les correspondía por la edad esto hizo que toda esa generación esa quinta acabara teniendo creo recordar entre 7 y 8 años de servicio militar abans d'incorporar-se al seu nou destí Santander Salvador tornà a Mallorca de permís i visitar el seu germà Miquel que encara estava tancat a la presó un carabiner republicà també pres a Can Mir li demanà que es fes càrrec de la seva filla era una nineta que la vaig tenir 5 anys 4 o 5 anys i despart sa mare va morir i s'home son pare era que era vinero i el que n'hieren a sa presó i el meu germà major també estava a sa presó i me van enviar a demanar diu no t'enduries aquesta nineta cap a Santander li vaig fer així una mala cara una nina i jo venia com a soldat i la m'enduré i la me'n vaig i la preparara i quan va venir a dir de partir la llave i l'embarque Arribats a Barcelona i pernoctaren abans d'emprendre un viatge amb tren cap a Santander durant gairebé 24 hores Salvador un company d'armes i la nina travessaren un país devastat per la guerra duien una manta i arrib i molt cec quan ella dormia ja la ballava i quan ja dormia l'altra la ballava i quan arribàrem a Santander cercaren sa família i la trobaren i la van deixar a sa família i tot això Salvador va fer el servei militar més anys dels que li pertocaven vaig estar bastant atents fins que em vaig anar a Burgos i quan vaig a Burgos en el mes d'estar allà i va venir el comandant i el comandant m'ho diu senyora foal foal va arribar a Àfrica i va posar tindre dies dos anys i ricó l'aviació inicia el bombardeo sobre los objetivos estratégicos y sobre los centros de comunicaciones l'1 de setembre de 1939 començar la segona guerra mundial amb la invasió de Polònia per part d'Alemanya el 22 de juny de 1941 les tropes alemanyes enveïren la Unió Soviètica el règim franquista marcadament pro-germànic veia el fet com una oportunitat per pagar un deute i per fer propaganda política i per això va crear la División Azul La División Azul nace del momento político tanto interno a nivel español como podríamos decir externo por un lado como una respuesta a la ideología en aquel momento imperante todavía con un peso específico falangista muy importante dentro de lo que era el régimen de Franco por otro lado las ganas entre comillas de devolver la visita a la Unión Soviética que la Unión Soviética había hecho durante la guerra civil en España y por otro lado lo que es se llamaba en aquel momento una deuda de sangre deuda que tenían los españoles para con los alemanes que habían venido a España con la Legión Cóndor incluso con los españoles que habían muerto asesinados o represaliados en zona republicana entre los divisionarios le iba a decir de una Alemania vencedora de una Alemania arrolladora en cierta forma tenía una visión un poco poética de lo que era realmente aquello cuando los divisionarios pues salen de Alemania lo hacen en trenes hasta la entrada a Polonia y ahí es donde por primera vez los divisionarios tocan lo que es realmente la Segunda Guerra Mundial lo que es la guerra tanques destrozados casas destrozadas partisanos colgados claro es un choque bestial y por primera vez empiezan a tener contacto con ciencia del tema judía es cuando empiezan a ver las primeras personas prisioneros que son conducidos por alemanes con una estrella de David la visión azul era fundamentalmente anticomunista pero lógicamente como anticomunista era muy muy cristiana muy católica en lo que era en aquel momento la España católica a la España cristiana entonces eso le chocava ellos no eran antijudíos els divisionaris sense fer cas de les directrius alemanyes que enviaven tabac i aliments amb la població civil a causa de les queixes de l'alt comandament militar foren destinats al grup d'exèrcits del nord en el setge de l'eningrad cuando la visión azul llega a la orilla occidental del río Bolhov eran tan escandalosos tan ruidosos los españoles el oye trae esto pásame el otro que los rusos los servicios de información de primera línea que estaban al otro lado del río se creen que están llegando tres divisiones cuando en realidad solamente una del follón que montaban los españoles a diferencia de los alemanes los alemanes cuando llegaban a una población para ocuparla desalojaban a la gente y ellos ocupaban lo que allí se llamaban las isbas que eran casas de prácticamente de madera paja y poco más los españoles no los españoles no sacan a los rusos sino que comparten no solamente la casa sino también la casa y los pocos alimentos que tienen unos y otros los comparten conviven con la población rusa ellos tenían muy claro que iban a Rusia a salvar a los rusos del comunismo o sea no eran antirrusos eran anticomunistas reestablecen los ritos religiosos dentro de los poblados los rusos que mueren pueden ser enterrados por su rito religioso y ellos participan de esos ritos Mentre Hitler donaba prioridad al front de Stalingrad el de Moscou y Leningrad s'estabilitzaba Aquell hivern a Leningrad s'arribaren a temperatures de 50 graus sota zero son miles las anécdotas que me contaban los divisionarios desde no poder hacer sus propias necesidades afuera porque automáticamente se convertían en hielo las congelaciones de las manos de los pies el que se quedaba dormido era cadáver seguro y es que clar allá eran meses y meses y meses de neu del cel gris de pluja de fang es decir es frat es terrible es mallorquins y más es mallorquins de la época no eran gente partidaria del sol yo cuando era patín recordo que estaba dormindo por otro el capell dios fuí de nau sombra y había una prevención del sol y mi padre convenía de permiso aquí que fue una cosa que a la mayoría había hecho que era pujar la terrasa de la nuestra con un bol de frutas y aprender del sol El desembre de 1941 es congelaba el río Volhov frontera natural entre las tropas soviéticas y las espanyoles El río es tornar transitable y pasar a la primera línea de combat Los soldados y lluitaron cos a cos Por la congelación pasa a ser una primera línea Esta cabeza de puente con los combates de Odoteński de Posad de Posaloc son terribles No había cuartel Los muertos eran constantes Las mutilaciones eran constantes Por decirlo Por ejemplo hay un famoso caso dentro de que era la división respecto a Baleares me refiero del Teniente Mulet que con su compañía intenta tomar las paredes porque ya ni siquiera eran cuarteles las paredes de un cuartel ruso cayendo en un campo de minas y murieron prácticamente todos el propio Teniente Mulet Durant aquests combats varen caure els primers presoners espanyols en mans soviètiques El manecorí Andreu Alcobé en va ser un El seu fill Andreu recorda tot allò que son pare li va contar El primer camp de concentració va ser Leningrado va estar semblant un any o dos i estava en un grupet d'espanyols jo record que ha valdí sentit a dir que ha estat a menys 50 graus a menys 50 graus no sé que pugui ser però clar a ser dormint amb barracons i això hi havia molta gent que moria de cap a cap d'any durant l'hivern hi havia si en el camp de concentració eren 500 hi havia un percentatge que sempre moria congelat ell va estar a 7 o 8 camps diferents de concentració i anaven fent gruts sobretot d'espanyols evidentment clar quan se feien una mica més cohesionats les anaven separant i també la relació que va fer amb molt d'alemans dels 50.000 espanyols que lluitaren a Rússia 516 eren balears i 45 hi moriren el pare d'Antoni Alemany va morir durant una celebració que es trença en el quarter de les tropes espanyoles només li faltava una setmana per tornar a Mallorca i aquí tenim un comandant de 32 anys 4 fills que són de Rússia i que una setmana antes de venir ja definitivament va estar quasi dos anys a Rússia que s'estat major a l'estat major és a dir una concentració de 8 de juliol que celebraven el quartet general hi havia generals alemans i generals espanyols tots s'estat major no? hi havia una concentració artillera damunt del quartet general espanyol de la divisió blava i un tros de metralla va ferir un par assassí i l'endemà a Missalèvo va morir a finals de 1943 Franco ordenà retirar la divisió en azul perquè la seva presència comprometia l'estat espanyol els alemanys no hi estaven d'acord ja que la divisió no havia perdut cap combat a principis de 1944 finalment es retiraren tots els efectius després Franco los manda a volver a España y hay una tercera parte minoritaria pero que existió real de españoles que saltaban de los trenes desertaban de la legión azul para quedarse en Alemania combatiendo con lo que ellos entendían sus camaradas alemanes y pues algunos fueron reclutados por unidades de infantería de artillería incluso de las propias Bafen SS el 8 de maig de 1945 finalitzar la guerra a Europa i el 14 d'agost del mateix any el Japó es rendir la guerra havia finalitzat Andreu Alcobé Senseloni continuar presoner dels soviètics fins l'any 1953 durant dues vegades el manco sí que va estar a punt de morir mon pare en caltre moment segur que va dir fins aquí m'ha arribat també és vera que els russos moltes vegades supos que com a manera de pressió o això algunes vegades havien dit ja vos alliberam ja m'ha arribat un acord en s'estat espanyol amb la qual cosa d'aquí a una setmana ja començàveu a partir això l'havien fet 3 o 4 vegades fins que escat de 12 anys i escat se va concretar i van tornar però fins i tot el darrer dia fins el darrer dia ningú s'ho crea fins que no van pujar i van partir en sò barcos en sò semiramis no s'ho creen i curiosament no és fins el any 53 en què hi un autèntico resurgir del espíritu de camaraderia del espíritu de visionario que és quan regresa el semiramis el barco que traia a los supervivientes españoles que havien caído en manos de los rusos que havien vivido 11 anys de cautiverio quan llega aquest semiramis al puerto de Barcelona se ha contat moltes veces fue tal se desbordó tanto el acto que el propio franquismo no se lo esperaba tanto es así que dicen que el propio Franco prohibió que luego esas familias con esos divisionarios se trasladaran en trenes a Madrid no quería en aquel momento hablamos del año 53 en que España empezaba a tener relaciones con Estados Unidos para que ellos montaran aquí las bases y los intercambios que tenía con Estados Unidos eso no interesaba para nada y se cayó todo lo que se pudo hi havia una persona de aficionada de esa ràdio y cercant cercando escoltant esa ràdio fa escoltar que alliberaven de mon pare entre d'altres evidentemente y va agafar una moto al vespre y se van a ir a Campos fin de San Moro que era la fin que allá donde el meu padrí era la mitger diguem avisar a la familia que alliberaven a mon pare y así se van entrar no se sap amb certesa quants mallorquins moriren en els fronts de la guerra civil i de la segona guerra mundial moltes famílies varen veure com els seus parents eren embarcats cap a unes guerres on n'hi havia pocs que en volien formar part les pèrdues doloroses que significaren els caiguts en els fronts foren objecte d'una memòria interessada per part del règim franquista todos los ejércitos desde que existe el mundo ya lo hacía César glorifica a sus muertos glorifica a sus víctimas durante la campaña contrae con ellos lo que podríamos llamar una deuda de sangre que una vez terminada la guerra y si ha vencido les dedica calles plazas cargos prebendas porque tiene esa deuda de sangre con ellos y al mismo tiempo porque el ensalzamiento de tus víctimas sirve para sembrar dentro lo que podríamos llamar un poco la memoria colectiva esa sensación no tanto de revancha no tanto de venganza pero sí quizá un poco de justificación de bueno nosotros matamos a tantos pero es que ellos nos mataron a cuantos ¿no? Quasi 70 años después del final dels conflictes bèlits todas las meves joventudes no les he de agrair res mon pare no va tenir contacte amb la seva família durant els anys d'aquest iveri de fet quan va fer 7 anys que era desaparegut que no tenia notí 6 a mon pare se li va fer un funeral a Manacó allà on la gent va passar escondal davant la família tenia una esquela en té dues perquè va morir però sempre va anar amb una esquela ja el va veure amb una esquela dins la cartera que era la seva esquela de quan l'havien fet el funeral ens van rebre tot menys menys clarament l'únic que va deixar és la seva llotja però d'això ho vam depositar al moment determinat al museu de Sant Carlos per una raó perquè clar per nosaltres mon pare és mon pare i hem viscut hem tingut una presència important seva en les nostres vides però clar ja per ser un neig ja un avi ja és una cosa allà llunyada i què passa que tots aquests records haguéssim acabat una arca o un vol per dir allà d'apositats mentre que allà això forma part de la petita història d'aquesta terra i bé i això és bo que s'hagi centralitzat de qualque manera perquè passen les generacions i clar tot això se va diluint Aunque la distancia vive entre los dos yo siempre me acuerdo de tu clara sol cuando tu carta llega a mí se alegra así mi corazón pues solo pienso en ti soñando con tu amor cuando vuelva a España con mi división llenara de flores mi niña su balcón y ser entonces tan feliz tan feliz que no sabemos qué decir mi amor Lili Marlene mi amor es para ti muy bien Gracias por ver el video.